Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, en el que nos enfocamos por visibilizar proyectos de impacto social que están haciendo humanos como tú, como yo, que quieren transformar el mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Hany, y en esta ocasión estaré platicando con Ludivina Velarde, una de las fundadoras del proyecto Vicali que queda en México y que hoy nos acompaña para contarnos más de esta iniciativa y seguir inspirándonos a ser parte del cambio. Ludivina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de que nos hayas invitado. Muchísimas gracias. En esta ocasión estoy dando la cara yo, pero pues somos ya bastantes los que estamos concentrados en generar esta transformación. Perfecto, maravilloso. Claro, solos es casi que imposible. Es muy difícil. Ludivina, bueno, como para dar entrada hoy a nuestro episodio de Somos Uno, quisiera que nos contaras un poco acerca de ti y del proyecto en qué consiste. Bueno, pues de mí, ¿qué te puedo platicar? Yo tengo toda la vida en esto. Mi mamá fundó esta organización de hace 30 años, pero desde que yo soy niña ella ya era activista social, luchadora de la paz, ¿no? De los derechos de la paz, de la igualdad, de todas estas cosas era lo que yo escuchaba en mi casa. Mi papá es médico. Entonces, también el don del servicio, del dar, del estar 24 horas atento a que el ser humano esté bien, a que no necesite algo, pues es algo que traigo arraigado, digamos, que he escuchado durante toda la vida, ¿no? Entonces, quieras o no, a lo mejor hay una edad en la que no quieres repetir el patrón de tus papás, pero luego regresa esa en la que dices, pero estas cosas están bien, porque estas cosas me han formado y me han hecho que funcione mi universo y mi mundo, ¿no? Entonces, terminé siguiendo los pasos. Pero unos lindos pasos, además. Exactamente, por eso te digo, muy contenta y muy orgullosa de lo que aprendí de ellos y de él y de ella. Son distintos, pero los dos tienen esta capacidad, ¿no? Entonces, hace, primero fui muchos años voluntaria, voluntaria para Vicali como bailarina, daba las clases de baile, daba la dramatización de las problemáticas. Vicali es una organización que trabaja en identificar, atender, prevenir y desactivar la violencia en todos los sentidos y para todos lados, ¿no? Entonces, obviamente, siguiendo el modelo de la violencia primaria que es en casa, después la secundaria que es en la escuela y la tercera área que es en la calle, en la comunidad. Entonces, siguiendo todas las capacidades de poder desactivarla. Y empecé de esa forma, dando las clases de baile a mujeres que habían sufrido violencia. Y nos dimos cuenta, mi mamá ya lo sabía. Yo soy actriz, pero me di cuenta ya que estaba en Vicali que por medio del arte es que podemos desactivar la violencia de la manera más fácil. Porque cuando reconocemos nuestras emociones y las podemos proyectar en algo, pierden esa fuerza negativa que pudiera generar una radioactividad. Exacto. Y se convierten en algo bello, en algo que produce belleza. Fíjate qué maravilla. Y es muy sencillo porque es como si aprendiera un niño, es como enseñarle a un niño que cuando está muy enojado agarre un lápiz y se ponga a dibujar algo. Es tan simple como eso, desde ahí. Oye, Ludi, qué interesante. Bueno, pero antes de que sigamos, si me cuentes más acerca del proyecto y de Vicali, para que la gente, mientras que nos va oyendo o nos va viendo, vaya entrando a tus redes, pues a las redes del proyecto, y vaya viendo en qué consiste, más allá de nuestra narración, porfa, déjanos de una vez aquí para que la gente entre, te siga, y vaya siendo eco de esta gran iniciativa. Mira, Vicali es www.vicali.org. El Vicali es con V chica, o sea, V de vaca, y latina, doble C, A, L, I. Perfecto. Latina, de nuevo. Y significa vida con calidad, así lo encuentras más fácil. Ok. ¿Y redes sociales tienen? Las redes sociales, en Instagram estamos también como Vicali AC, de Asociación Civil, Vicali AC, y en Facebook también, Vicali AC. Perfecto. ¿Y si quieres dar las tuyas personales? Ah, bueno, yo soy, bueno, yo estoy en Instagram, arroba Ludivina Velarde, con Y la primera, todo complicado. Udi, con Y la primera, y con V chica, Vina Velarde, con V chica también. Este, ese es mi Instagram, arroba Ludivina Velarde, y también es mi Twitter. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, mientras que la gente va entrando a las redes de Vicali, vayan pues, Vicali AC en Instagram, entren, mientras que Ludivina nos va contando un poco más. Este es un proyecto que tiene 30 años, que nació de tu mamá. Tú, pues más que nadie conoces las entrañas y la fuerza de este proyecto. Cuéntanos un poco por qué inició y cuáles fueron como las motivaciones más, más humanas de tu madre para iniciar. Exacto. Te iba a decir que cada quien tiene su, una misión y una, en este mundo, en este planeta, vas aprendiendo que, que todos y todas tenemos algo que aportarle, ¿no? Al mundo. Es como, no sé a qué edad sucede, pero hay un momento en que tú dices, esto es lo que yo le quiero aportar, ¿no? Y en ella era muy claro, ella tenía una necesidad de defender a las personas que no tenían las mismas oportunidades para tener la vida que merecen tener, que todos y todas merecemos tener. Entonces, su, este, su forma de platicarnos de que todos teníamos las mismas, este, oportunidades, obviamente, hasta de su familia, que también la educaron así. En un lugar en donde mi abuelo, pues era el único hombre de seis mujeres, seis hijas, exacto. Seis hijas y él, que además era muy querido, pero además eso le llevó a ella a crecer, creyendo que había una igualdad en todos los sentidos. Después que sale a la calle y se da cuenta que no es así, es cuando empieza a querer generar esa transformación de que, ¿por qué no es así? Si así debería ser, ¿no? Entonces, ella descubre que la, la, el principio de la prevención que ella podía aportar era en las escuelas, en primaria, en donde se les enseñara a esos niños y a esas niñas que se empezaban a leer, que se empezaban a escuchar cuentos, podían empezar a tener la oportunidad de abrir la puerta a un mundo entero, en donde había millones de posibilidades que no tenían que ser las que ellos veían diariamente en comunidades o en zonas vulnerables. Entonces, a ver, ¿trabajas con varios grupos poblacionales en Bicali? O sea, niños, mujeres. Trabajamos por todos lados, Yanni, la verdad, Jani, trabajamos con niños, con niñas, con jóvenes, porque el presente es del joven, ¿no? Y si no le estimulas, si no lo empujas para que quiera generar esos cambios, no van a suceder, porque finalmente los adultos, las adultas, estamos empujando, pero ya este país, este mundo, ya vamos de salida, aunque estemos todavía jóvenes. Del adolescente es el que va a generarse. Entonces, tú tienes que estar a un lado, ¿no? Diciéndole, ten proyecto de vida, sueña, si se vale, si lo puedes conseguir, a ti hay herramientas, estudia, prepárate. O sea, tienes derecho a una vida que siempre has querido tener, no a la que crees que te tocó tener, ¿no? Esos son los jóvenes. También tenemos a mujeres, mujeres en todos los sentidos, mujeres que han vivido violencia, mujeres que aunque no la han vivido, saben que existe, mujeres que educan a esos niños y a esas niñas para que pueda haber esta igualdad. Y también tenemos hombres. Tenemos hombres que han ejercido violencia, que a mí me parece un proyecto muy interesante porque cuando tú le das la posibilidad a alguien que ha cometido un error de que haga una restauración del daño, no se pueden muchísimas cosas arreglar, pero las que sí se puedan restaurar, las que puedan reparar, estás dando una oportunidad de que, con ejemplo, les enseñe a esos niños y a esas niñas que quizás son sus hijos y sus hijas, que sí se puede cambiar y que sí tiene ganas de hacerlo y que sí reconoce el error, ¿no? Entonces, yo creo que se desactiva la violencia desde ahí y ese hombre que en algún momento violentó puede tener la posibilidad de tener una vida feliz, con una pareja contenta, con una vida hermosa, la vida que también merecía y que también merece tener. Oye, qué interesante esto de los hombres que han ejercido violencia y ahora son parte del proyecto. Qué valentía, además, que tiene que tener un hombre para reconocerse, para reconocer que eso está, pues que no lo debió haber hecho, pero qué valentía no solo para reconocerlo a sí mismo, sino que hoy hace parte de un programa en donde lo reconoce el público. Claro, cuéntame un poquito más de eso porque... No, y además donde se den cuenta que no son los únicos, mira, es una cosa muy compleja, ¿no? La violencia siempre ha sido una cosa muy compleja porque como se contagia, entonces va de generación en generación. Muchas veces lo vieron en su casa, sufrieron violencia, eran víctimas, luego se convierten en victimarios para defenderse de un proceso de víctimas de víctimas que no trabajaron, de un dolor que no pudieron sanar, ¿no? Entonces, si nos vamos desde el fondo, todos en algún momento fuimos víctimas y luego nos convertimos en victimarios, si no tenemos las herramientas de darnos cuenta, ¿no? De dar cuenta del daño, entenderlo, procesarlo, trabajarlo y continuar. Si no, estás activado. Es como una activación, ¿no? Entonces vas y repites. A mí me pegan y yo voy y pego, ¿no? Claro. Esto pasa por inercia en los niños, ¿no? O sea, te jales el pelo y te lo jala a ti. Entonces tendremos que trabajar en poder resentir esa violencia y no repetirla. Fíjate, que entre en nuestro cuerpo, que trabaje en ella y encontrar una manera de sacarla que no sea violenta. Entonces, estos hombres que han ejercido violencia durante siglos y siglos porque lo han repetido, porque culturalmente es una realidad, queramos verla o no queramos verla. Fíjate que es fantástico como cuando tú hablas con los niños y las niñas no la ven porque las cosas sí están cambiando aunque no nos damos cuenta. Nada más que van muy lentas porque el proceso pues lleva siglos y no es que toda la creación, ¿no? Desde el principio. Entonces nosotros no nos damos cuenta pero ellos ya pueden notarla. Ellos sí la notan y dicen este acto es violento y yo no quiero repetirlo. Y entonces es mucho más generoso el niño y la niña cuando se da cuenta que alguien está que viene de muy mal humor un niño puede reconocer que a lo mejor tuvo un problema en su casa y decirle, ¿estás bien? ¿Está todo bien en casa? ¿O te pasa algo? Te veo muy alterado, compañero. Te lo juro que sí sucede. Nada más que nosotros en el día a día ya lo olvidamos. Pero bueno, lo que quería decir es que para estos adultos hombres que llevan esta carga en la que además empezó a empoderar a las mujeres yo lo pongo entre comillas porque empoderar una mujer sin empoderar al hombre cuando vivimos todos en este planeta pues, ¿cómo podría funcionar? O sea, ¿de qué manera? No tiene sentido. O sea, ¿se tienen que trabajar a la paz? ¿Se tienen que trabajar los dos en una reconstrucción, en una deconstrucción de cívica, de ética, de valores, de compromisos, de responsabilidades, de importancias, de prioridades, de forma de tomar decisiones asertivas, de estar con el autoestima donde debe de estar, con la identidad, donde debe de estar, con todo lo que debes de tener, ¿no? Para estar en equilibrio. Si no lo tiene el hombre y solo se lo dan a la mujer, pues entonces de pronto el hombre empezó a carecer de lo que se le había dicho que debía hacer. Y entonces, ¿en qué momento el hombre empieza a explotar? Porque obviamente no tiene las herramientas para entender el cambio. Simplemente se le están quitando cosas. O sea, si se le educó para ser cazador, para ser conquistador, para ser el que provee y de pronto la mujer también provee y la mujer también es conquistadora y la mujer también consigue cosas, pues imagínate el choque. El desequilibrio, claro. Entonces, hay que trabajar con los hombres y hay que trabajar con ellos desde el error, desde la prueba y el error porque todos nos equivocamos. Para empezar, hombres y mujeres, todos estamos en este trabajo de aprender, de experimentar, de ser cada vez mejores. Entonces, hay que trabajar con ellos mucho porque te voy a decir una cosa, en cuanto se dan cuenta de lo que hicieron, en cuanto lo asimilan como un acto de violencia y no una... que se dan cuenta de lo que hicieron. Gracias.